Hey, ¿cómo está chale? Esto es un nuevo video para el canal. Esto es de Fortnite Battle Royale con... WTF, ¿cómo te llamas? ¡No! 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 ¡Vamos, lo incierto! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, amigo! He muerto. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡He muerto! ¡Ah! ¡Socorro, Willyrex! ¡Hasta me dio! ¡Willyrex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo te voy a dormir! ¡No! Bueno, vamos con la segunda partida. Esta... ¿está fallada? ¡Clac! 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 ¡No, no, ni se puede dormir! ¡No, no, no! ¿Tú tienes esta skin? ¿Tú tienes esta skin? Y yo tengo la de Lince, la de Sargenton, la de Ibierno, la de Zenith, y la de Congelado. ¿Ya está? ¿Y cuál? ¿Tú tienes esta skin? No. ¿Ya está? No, no, de la temporada, de las temporadas no tengo el pase. No, de la temporada 7. Vale, chicos, le vamos a enseñar el mejor baile del mundo y a este le tienen que encantar. El mejor baile del mundo. Le voy a enseñar el mejor baile del mundo. Chicos, arrecaballo. Vale, ¿tú tienes el mejor baile del mundo? Mira, tienes este baile que es el mejor del mundo, ¿eh? Cuesta un millón de pavos. No. No. Cuesta un... Cuesta mil euros. No, tío, no te lo he podido enseñar, tío. Vamos a parque placentario y te lo enseño ahí. Vale mil euros el que te voy a enseñar, ¿eh? A ver, me lo vas a enseñar abajo cuando te hacemos. Ya, ya, ya. Digo algo, tengo un truco. Yo tengo un truco para tener mis pavos. Vale, vale mil pavos en Fortnite. Viste que en Fortnite se puede regalar cosas. Sí. Me regalas algo. Un momento, no. El baile de Electroxywin. Se me lo regala. Oh, me quedo con la poción. La poción. Eh, ¿cuál de vos eres? Ah, no, todo esto es para allá. No, no. Hostia, calla. Hostia, corre. Hostia, socorro. ¡Lag! ¡Lag! ¡Chicos, perdón por el lag! ¡Lag! Mucho lag, mucho lag. Mucho bug, mucho bug, mucho bug. Mucho bug. Mucho bug. Mucho bug. Mucho bug. Este juego tiene mucho bug. No puedo jugar como mi amigo. Estoy esperando que humeas. Uno tiene el mismo pico que yo tengo. ¿Qué pico? El pico que yo tengo. Te voy a enseñar un pico. Me voy a enseñar Captain Leo. ¿Qué? ¿Un pico? Y el... Y el mejor baile del mundo, ¿vale? Pero necesito que me ayudes. Estoy en peligro de extinción. ¡Ah! Estoy en peligro de extinción. ¡Ayúdenme, wey! ¿Quién me mata? ¿Quién? ¡Ahí, Leo! Amigo, me voy a matar. He muerto. ¿Cómo cogiste esa arma? Ay, no, te mato. Bueno, te voy a enseñar el mejor baile del mundo. ¿Cómo cogiste esa arma hacia tan rápido? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! me una te invito vale vale te invito cuando me una a invitarme a la verdad porque no va porque no va si es un amigo del colegio que se llama álvaro le invito yo le invito yo este es el mejor baile del mundo valen mil euros mil pavos este es el mejor baile del mundo este de aquí aunque sea que es el mejor baile del mundo tú lo tienes tú lo has conseguido dios tú también lo tienes tío bueno porque todo el mundo lo tiene no vale mil pavos en serio yo me lo compré por mil pavos estaba guapísimo el baile nada más te viene cuando el juego es que yo me lo compré este juego gratis hace un año lo sabías oye te voy a enseñar una mochila de la temporada 4 yo también la tengo esta era correcto correcto voy a hacer la temporada de la temporada 3 de la temporada 7 3 obviamente pero quieres invitarle al amigo o que es que se le estoy invitando pero no se une pero 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 puede salir de batalla a acampar un momento vale vale ahora sólo hay que hay que esperar cuatro horas más tarde 5.700 años más tarde aquí despide el vídeo porque esto se va a ser eterno